Sin su brazo derecho y sin su mano izquierda aún permanece el monumento al artista vallanato Peter Manjarrés que fue vandalizado el pasado mes de mayo de 2021 en medio de la protesta por el paro nacional una obra que costó 85 millones de pesos. Nosotros del municipio de Valledupar hemos hecho un estudio no solo de ese monumento a Peter Manjarrés sino de todos los monumentos que tenemos en la ciudad. Valledupar es un museo a cielo abierto, por eso nuestra preocupación es por mantener estas imágenes, estos monumentos porque nos recuerdan quienes somos. Hemos encontrado que la mayoría está deteriorada, que necesita una intervención y por tal razón hemos formulado un proyecto que en los próximos días se adjudicará y se contratará para realizar este mantenimiento, esta reparación, no solo al Peter Manjarrés sino al indio que está, al indio que está en el terminal, a la sirena que está engurtado al pedazo de acordeón que está bastante oxidado y a los distintos monumentos que tenemos en la ciudad. ¿Por qué se han demorado tanto en iniciar labores sobre este que le falta un brazo, le falta una mano? Bueno, nuestra prioridad en realidad había sido la gente, venimos de una pandemia, nos concentramos en la salud mental de nuestros niños, en el aprovechamiento del tiempo libre con nuestros diferentes cursos, estos cursos están llegando a Tanque, a Patillal, a Mariangola, estamos también en Valledupar, hemos trabajado muy duro en esa formación y llegó el momento también de empezar a trabajar en este patrimonio cultural de todos los vallenatos como son los monumentos. Entonces en los próximos días estaremos dando la buena noticia de que empezaremos con la intervención de estas imágenes que son de todos los vallenatos y pedimos que por favor los cuiden, pedimos que por favor reconozcamos ese valor y los protejamos. Aunque no nos guste el vallenato, tenemos que proteger nuestro folclor, tenemos que proteger esos bienes que son de todos y que atraen muchos turistas. Está demostrado, lo demostró la silla de Diomedes, lo demostró la escalona que instalamos en diciembre en Patillal, este es la gasolina que impulsa el motor del turismo cultural y por eso invito a todos los vallenatos a que protejamos estos lugares, estas imágenes, estos monumentos. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradúe, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintactic Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mire, por eso no me querías hackear. ¡Anda! ¡Ahí tú, viste! ¡Arro!